A donde vas, si tu te vas, me haces tanto daño, si te vas Y yo sé bien, lo que dirás, que se acabó, que no es igual, y tienes ya, un nuevo amor A donde irás, tratando de olvidar, un día ya verás, que grande fue mi amor A donde irás, mi voz te alcanzará, fue enorme la pasión, no creo que la puedas apagar A donde vas, si tu te vas, me besas y me dejas sin llorar A donde irás, tratando de olvidar, un día ya verás, que grande fue mi amor A donde irás, mi voz te alcanzará, fue enorme la pasión, que hubo entre tú y yo A donde irás, tratando de olvidar, un día ya verás, que grande fue mi amor A donde irás A donde irás Gracias por ver el video.